Yo creo que fue... estuvo bien organizado y atendían rápido a la gente, o sea que no hubo ningún problema para votar. ¿Qué escuela le tocó votar? La 13, de Barranquera. ¿Cambió? ¿Venía siempre en la misma o cambió? Siempre venía en la misma, sí. Y todo perfecto. Bueno, señora, ¿acudió a las burnas en el día de ayer? No, no. Tengo 73 años, así que no... ¿Ha decidido no ir? No, sí, sí, no. Pero me gustaron que ganaron los radicales. ¿Y usted acudió a las urnas? Sí, pero mucha espera. Eso le iba a preguntar. ¿Los protocolos qué tal? Y más o menos. Mucha espera, mucho cansancio, la gente. La verdad que no te da gana ni de ir a votar. Por obligación, pero si no, nada. ¿Qué escuela fue? General San Martín, la que está Mendoza y Cayoche. Maglín sería. ¿De espera cuánto, más o menos? Y fíjate que a la mañana fui y que había como dos horas de espera. ¿Qué tal los protocolos ayer? ¿Cómo lo vivió? ¿Por ahí esta nueva forma de votar? Excelente, excelente. Muy bien organizado todo. ¿No tuvo que esperar mucho? ¿Fue ágil? Nada, todo rápido, todo ágil. Muy poca gente. No había gente. Ni cola había donde yo fui. ¿A qué escuela le tocó? La 1058 del circuito 15. ¿Siempre ahí o esta vez cambió? No, 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 cambió, cambió. ¿De vos su propia virome se acordó o no? Mi propia virome. Sí, acudí a las urnas ayer en el centro. ¿Y los protocolos qué tal? ¿Tuviste que esperar mucho o no? No, había fila afuera, pero mi mesa por lo menos no estaba colapsada. Pero en mi opinión es lo mismo esperar afuera un montón que esperar adentro porque era todo abierto. O sea, era una pérdida de tiempo dejar a la gente afuera en el calor. Pero vos en tu caso no tuviste que esperar mucho. Yo no, pero sí vi cola de gente. ¿Y qué te parecieron los nuevos protocolos? Por ejemplo, llevar la virome, algo por ahí medio distinto. Y está bien, que cada uno se cuide como quiera y puede. Pero sí, pienso que están bien los protocolos. Sí, por supuesto, como corresponde. ¿Qué tal los protocolos? ¿Cómo los vivió? Sí, bien, se cumplieron bien. Sí, 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 muy bien. ¿Tuvo que esperar mucho o no? No, en absoluto. Cinco minutos y salí. Ah, qué bueno, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué escuela le tocó? La 26. ¿Se acordó de llevar la virome? También, y llevé alcohol también. Muy bien. ¿Qué tal los nuevos protocolos? Por ahí algunas cosas distintas, ¿no? En comparación a otras veces. No, bien, correcto, como estaba establecido, por supuesto. Sí, fui y trabajé también. Ah, muy bien. ¿Trabajaste en una escuela? Sí. De operador. Ah, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo los protocolos, todo eso? Bien, dentro de todo bien. La gente bastante bien. Por ahí nomás siempre hay uno, siempre hay uno que sale mal, que viene a pelear, no sé por qué, pero todo bien dentro de todo. La gente respetuosa. ¿Qué escuela te tocó? La Catelán. Por la Catelán está muy lejos, está por la Edison al 3.000 más o menos. Pero número 172. ¿Mucha gente acudió? No, ahí bastante tranqui, porque es una zona lejos y como este año se tomaron mucho más colegios para hacer menos acumulación, si se puede decir. ¿Primera vez que trabajaste en las elecciones? Sí, primera vez. Primera vez. ¿Te gustó o no? Ah, sí, re bien. Es un poco cansador nomás, pero perfecto. ¿Volverías por ahí a postular para hacer? Sí, sí, obvio. Ya le dije ya que me llamen para la otra, para noviembre ahora y así quedé Diego. ¿Acudiste a las urnas ayer? Sí, bien, de 10. ¿Qué tal los protocolos? Bien, muy bien, gracias a Dios y todo tranquilo y la verdad se pudo votar, digamos. ¿Tuviste que esperar mucho o no? No, no mucho tiempo, así que se dio y se pudo. ¿Qué escuela te tocó? La que está por la barra de Provincia Unida, la que está en la escuela número 5. ¿Recordaste llevar la biroma o no? Sí, sí me acordé. Bien, todo bien. ¿Tuvo que esperar mucho o no? No, no, rápido. Todo fue rápido. ¿Qué escuela le tocó? La escuela normal. ¿Llegó su biroma, se acordó o no? No me acordé, decí que ahí tenía de acuerdo. ¿Qué le pareció los protocolos? ¿Por ahí esperar afuera de la escuela, llevar la biroma, el alcohol? Todo tranquilo, todo normal. Todo tranquilo. ¿Aprobado entonces? ¿Está bien?